Tengo que ir. No, 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 Ana, espera. ¡Christoph! ¡Christoph llegó! ¡Vaya, mira quién llegó! ¡Christoph llegó! ¡Qué bien! Alto. ¿Christoph? ¡Ah, déjame verte! Dame tu ropa para la barba. No, voy a quedarme vestido. Los extrañé a todos. Pero, ¿y el abuelo Pavi? ¡Está durmiendo! ¡Pero mira! ¡Me creció un hongo! ¡Gané mi cristal de fuego! ¡Eliminé un gran cálculo! ¡Christoph, lévatame! ¡Creciste mucho! ¡Te felicito! ¡Trolls! ¡Son trolls! ¡Invitó a una chica! ¡A una chica! ¡Christoph! Parece un parcerito. ¿Qué están haciendo? Es mejor seguirles la corriente. A ver, bolitos ojos, nariz funcional. ¡Este es fuerte! ¡Sí, sí! ¡Ella es ideal para nuestro Cristo! ¡Un momento! ¡Oh, no! ¡No es lo que ustedes creen! ¡No, no la traje por esa razón! ¡Exacto! ¡No soy! ¡No somos! ¿Qué te asusta, linda? ¿Qué te impide amar a este hombre? ¿Será lo torpe de su andar? ¿Qué? ¿O que escupe al charlar? ¡Ay, no! ¿O la forma tan extraña de sus pies? ¡Ey! Al parecer se baña bien y aunque huele un poco raro, no hay otro más sensible y tan dulce como él. Es lindo. Requiere algunas reparaciones, tiene fallas, tal vez. Es raro su cerebro. Su amigo es un reheno, no es una conducta natural. No se refieren a mí. Requiere algunas reparaciones, pero es seguro que es posible repararlo con su un poco de amor. ¿Podemos dejar de hablarle esto? Tenemos un serio y raro problema, ¿sí? De acuerdo. Cuéntame, linda. Es que un sustín lo hará correr. O que sociable no va a ser. O que prefiere hacer pipí en el exterior. No quería escuchar eso. O no te entre en la cabeza que su pelo es de princesa. Que disimula sus virtudes tantas son. Que pedir algunas reparaciones, con el dinero de todos. Es cierto. Si tienes lado, es algo claro, necesita rasgos con decisión. Requiere algunas reparaciones, hay una solución. El modo ideal de repararlo, es doblando su unión. Basta, basta, basta. ¿Quieren oírme? Ella ya está comprometida, ¿entienden? Ella requiere reparaciones. Algo muy menor. Su compromiso no es arreglo fijo. Y además, no hay anillo ahí. Ella tiene reparaciones, con la luz a ella está. Y que el novio del camino ya arreglado quedará. No decimos que lo cambies, no es fácil hacerlo así. Pero esta suele el amor, te puede transformar. No decides bien, sintiendo angustia o temor. Para ti borramos el amor, si te traes el amor. Póngate aún mejor, amarte aún mejor. No nos necesitan reparaciones, quizás es la verdad. Vale. Hermana. Hermano. Unidos todos, hay que apoyarnos y ayudar. No nos necesitan reparaciones, mas hay que decidir. La reparación perfecta del que debe repararse es... Es el amor de verdad. Ahora, Ana, ¿aceptas a Kristoff como tu trol legítimo? ¿Que yo qué? Es una boda. Por... Está hecho un hielo. ¿Está bien? Siento aquí una magia rara. Abuelo Pavi. Pronto, pronto, tráela hacia mí. Ana, tu vida peligra ahora. Hay hielo en tu corazón y tu hermana lo introdujo. Sí, ahí permanece. En hielo sólido te convertirás por siempre. ¿Qué? No. Pero tú la puedes curar. No puedo. Lo lamento mucho, Kristoff. Su cabeza sí podría curar, pero solo un acto de amor de verdad descongela el corazón. ¿Un acto de amor de verdad? ¿Quizá un beso de amor de verdad? ¿Algo, Ana? ¿Estás bien? Ana, tenemos que llevarte con Hans. Hans. Ayúdanos, Ben. ¡Hola! ¡Ben! ¡Ya voy para allá! ¡A besar a Hans! ¿Quién es ese Hans?